Así es el increíble once de los mexicanos más valiosos de la Liga MX. Vámonos con el once gambeteros. En la portería del once de los más valiosos, los que más cuestan, los más caros. Luis Ángel Malagón es el bueno. La muralla de la mesa ha convertido en pieza fundamental del once de jardín. El valor del arquero americanista es de 5 millones de euros. Se las ponemos en euros porque vamos a tomar las cifras del portal especializado en fichajes Transfer Market. Para este once de caros, de los más costosos, vamos a armar un clásico 4-3-3. Y vamos con la defensa central. Aquí tenemos una pareja con mucho presente, pero también con mucho futuro. Por la derecha ponemos a Víctor Guzmán. El toro de rayados está convertido en una gran realidad y su valor ya llegó a los 6 millones de euros. Acompañado por izquierda por Don Jesús Orozco Chiquete. El polivalente y multifacético de Chivas ahí va poco a poco logrando ser una realidad. Su valor ya es de 6 millones de euros. Pasemos a las laterales. Por la derecha, el más valioso es Kevin Álvarez, que cuesta 7 millones de euros. En este caso nos queda claro que Kevin es una estrella, uno de los mejores de la liga en su posición. Anda en un bache de rendimiento, pero el talento lo tiene de sobra. En la izquierda, complementando la zona defensiva, está el calladito, pero siempre eficiente, Jesús Stitch Angulo. El de Tigres tiene un valor de 7 millones de euros. Y a lo mejor no es el que tiene más reflectores encima o el más popular, pero él cumple lo grande en lo que le toca en el campo. Seguro para atrás y cuando va al ataque también genera peligros. Llegamos al mediocampo y de aquí es un tremendo lujo lo que tiene el equipo de los más valiosos. Por derecha vamos a poner al hombre de moda, el chiquito Sánchez, que ya alcanzó un tremendo valor de 9 millones de euros. El de Pachuca es un espectáculo y por eso se viene una batalla entre grandes como Chivas y el América, además de ofertas de Europa por ficharlo. Por izquierda de esta media aparece Luis Romo. El de Rayado sigue siendo seleccionado nacional, un jugador con mucha visión de ataque, pero sobre todo de distribución de la pelota. Su valor es de 6.5 millones de euros. La verdad, un jugador de esos que todos quisiéramos tener en nuestro equipo. Complementando la media, en el centro está Marcel Ruiz. El de Toluca tiene un valor de 6 millones de euros y ya lleva un rato siendo de los mejores de la liga en su posición. Además, que ha ido creciendo tanto que los grandes ya lo siguen y le echan el ojo. Como mis Chivas, que ya llevan rato queriendo vestirlo de rojiblanco, pero los planes de Marcel han sido consolidarse en el infierno toluqueño y en una de esas, salir a Europa. Llegó el momento del espectacular tridente en ataque. Y chequen nada más, por derecha no podía ser otro, el Piojo Alvarado con su valor ya de 6.5 millones de euros. La verdad, la verdad, se ha convertido en el jugador más relevante e importante de todo Chivas. Así, se hace goles, desequilibra, pelea, recupera, distribuye. Anda modo mago desde hace rato. Por la izquierda del tridente tenemos a Sebastián Córdoba. 6 millones de euros vale ya la estrella de Tigres. Sebas se ha convertido en una pieza clave de los Tigres. Se sabe, poco a poco le ha bloqueado menos y ha aparecido más en momentos importantes. Con eso se ha ganado a la afición felina, el cariño de la gente y sobre todo el respeto a los rivales, que ya saben que pararlo no es fácil y tenerlo enfrente es de cuidado. Para cerrar en la punta, el compatriota Julián Quiñones es el más valioso de la delantera y de todo el once. 10 millones de euros cuesta la gran estrella de la América. El colombiano naturalizado mexicano es multicampeón en la Liga MX y ya está bien metido en el radar de la selección nacional mexicana. Quiñones es un jugador distinto que marca la diferencia al momento bueno. Repasemos rápido este once de los más valiosos y aquí les va. Malagón en la portería, parejas de centrales Toro Guzmán y Chiquete. En las laterales por derecha Kevin Álvarez y por izquierda el Estich Angulo. En la media Chiquito Sánchez, Luis Romo y Marcel Ruiz. Tridente ofensivo Piojo Alvarado, Córdoba y Julián Quiñones en punta.